En la cancha techada del Liceo Francisco Vitanza de Ciudad Bolívar, hombres, mujeres y jóvenes se siguen sumando al proceso de registro y obtención del carnet de la patria. Solo en este punto se contabilizan más de 5.000 personas carnetizadas. Haciendo y cumpliendo con una de las funciones que nos ha designado la Dirección Nacional del Partido y nuestro presidente Nicolás Maduro, como es visitar los puntos donde estamos sacando el carnet de la patria, donde nuestro pueblo se ha volcado a sacar el carnet de la patria. Esto a veces parece retórico, pero es que esto ha sorprendido a todo el mundo. A nosotros mismos también nos sorprendió cómo nuestro pueblo ha acudido a este llamado. Y hay unos que parece que la gente que está aquí como que no es gente de verdad, como si fuera gente prefabricada. Aquí está el pueblo, aquí está el pueblo además diciendo con nosotros y con este equipo municipal y con todo el equipo de nuestro partido que le falta, que necesita, que otras inquietudes tiene. Bueno, porque eso es lo que está haciendo nuestro gobierno, escuchando al pueblo. Jóvenes del Frente Francisco de Miranda, Movimiento Robert Serra y Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela son los responsables de recibir diariamente a las personas asistentes y quienes se encargan de mantener en orden el proceso. Así lo ratifican féminas ya carnetizadas. Bien, porque por ahí tengo muchos beneficios y bueno, me parece excelente porque ya es como una ayuda. Y bueno, yo le doy gracias al presidente por esa ayuda que nos está dando. Me pareció que, claro, al comenzar a trabajar el proceso fue rápido, pero muchas le esperan la tardanza y la gente se desespera. Llama a todo el pueblo, sea o no sea del partido, que venga a sacar su carnet porque en algún momento lo vamos a necesitar. La invitación se extiende a toda la población venezolana a acudir a los distintos puntos de carnetización más cercanos a su domicilio. El único requisito es la cédula de identidad laminada. Aníbal Pinto, Informativo Popular.